La celebración del Día de la Mujer motiva a la dirigente de las mujeres priistas, la senadora Diva Gastelum Bajo, a recordar el origen de su convicción. Yo nunca me canso de recordar, no dice nada el nombre, una líder de mi tierra, se llamaba María Los Ángeles Montoya Montiel, quizás nadie la conozca, pero era un ejemplo de compromiso. Diva Gastelum preside la Comisión para la Igualdad de Género y recuerda más de esa mujer que fue el modelo que siguió. Era una buena acompañante de las aspiraciones de una joven de 13, 14 años que pasó. ¿Quién empezó a los 14 años? A los 12. La legisladora sinaloense es una apasionada militante a favor de las causas de la mujer. ¿Se va a dedicar todo el tiempo a la política? A mí me gusta, porque la política está en todos lados. Hay una falsa percepción que la política es en los partidos. Hay política hasta en tu casa, en el abarrote, en la tienda. La política es la manera de relacionarnos, de servir. Y eso está en todos lados. Mejorar la situación de la mujer mexicana implica cambios, de acuerdo con la lideresa de las mujeres priistas. Acerca de la sensibilidad de Enrique Peña Nieto a las causas de la mujer, Diva Gastelum dice... Es un hombre inteligente, vanguardista. No es un tema de conveniencia tener a las mujeres de su lado. Es un tema de progreso de este país. Con información de Juan Arbizu y Alberto Morales, El Universal Televisión.